Estamos conversando con el Dr. Salas Romer con motivo de su libro El futuro tiene su historia de Enrique Salas Romer y quedó una pregunta, una consideración en esta parte final del programa es sobre, llegará a caer en cuenta los Estados Unidos que lo que pase, lo que sea el destino de Venezuela es muy importante tan importante como para enviar sus tropas y lograr la libertad de Venezuela esa pregunta quedó al aire, adelante doctor Yo he venido tratando de evitar esa pregunta y de hecho el otro día el otro día hace dos o tres meses, en Facebook siempre te pedían tu profesión y para evitar ese tipo de preguntas puse escritor Pero es evidente que los venezolanos solos no podemos hacerle frente a una invasión de la magnitud que existe y además una magnitud, una invasión que tiene el carácter yo en el libro tengo un capítulo en el que lo comparo con el laberinto de Creta que hace falta, el laberinto de Creta es Teseo, el joven príncipe que se ofrece para matar al minotauro quien tiene la suerte de que Ariadna, la hija del rey de Creta, se enamore de él y entonces le da una fórmula que es entrar al laberinto con un ovillo y luego matar al minotauro tiene un caminito para regresar Ya marcado porque si no podía salir que por eso se llamaba el laberinto Exacto, en el caso de Venezuela sin una Ariadna, que en este caso sería una ayuda exterior es imposible que Venezuela por sus propias fuerzas y aún más habiendo perdido una tercera parte una tercera parte no, un 15, 20% de su población que ya se ha marchado pueda hacerle frente a una invasión en la cual participan además de grandes potencias participa el crimen organizado es más, las tres expresiones del crimen de la guerra civil colombiana tienen el territorio nuestro dividido en la frontera están los paracos en los llanos está la FARC en Guayana están los helenos los ejes Bola están montando sus instalaciones en Margarita y en el centro del país los colectivos tienen dominados segmentos de la ciudad para poner orden sin que aparezca la fuerza del gobierno entonces tiene un armamento en la frontera de un calibre bastante serio por parte de Venezuela con relación a Colombia hay muchos elementos demasiados elementos ahora pero hay como un temor hay como un temor doctor Sala de llamar conejo a quien? conejo, caballo es que caballo y hombre es que es hombre entonces empezamos a jugar una especie de grima y a no enfrentar y querer confrontar como si estuviéramos en una lucha democrática de partido político de una constitución que se sigue que es una ficción es la falsa narrativa con mucha habilidad sembró Cuba pero es que hay otra narrativa que están haciendo ahora Venezuela ese país abierto que le dio libertad la libertad medio sacrificó una tercera parte de su población para darle la libertad a América que ha sido un país acogedor que ha recibido a todos los refugiados del mundo es un país agresor porque ha perdido control de su propia realidad y lo que ocurre en Venezuela es una amenaza para las democracias de América y para... incluso para Estados Unidos y para... en realidad es una amenaza para todo lo que significa la evolución política del mundo occidental es decir, la defensa de los derechos humanos la libertad de expresión el derecho a ser juzgado por un juez imparcial la capacidad de vivir en democracia de buscar tu propia... con tu esfuerzo tu propia libertad eso es lo que está en juego en las Américas y si además a eso le sumamos la cantidad de seres humanos que vamos votando todos los días que está acabando con servicios en los diferentes países donde van llegando generando todo tipo de sentimientos encontrados es una mezcla explosiva es una mezcla explosiva entonces yo no creo que se puede evitar un desenlace no me gustaría calificarlo pero sin duda alguna va a ser una participación inevitable y yo creo que ocurre hay alta posibilidad, mejor dicho este mismo año porque los ciclos se han repetido y para beneficio de todos lo que hemos encontrado es que realmente todos los procesos históricos del mundo en los últimos 120 años han durado casi exactamente 30 años pero es que lo mismo ha ocurrido en Venezuela claro que sí sí, bueno no vayamos tan atrás pero el 59 la democracia de partido el 89 se acaba con el Caracaso la democracia de partido le están cumpliendo 30 años del Caracaso entonces es el momento de un desenlace y yo creo que ese desenlace no va a tardar pero ese desenlace o ese parto histórico no es un parto natural va a ser un parto no, no, no yo siempre para cuidarme de eso digo va a ser un parto no convencional de manera que te está respondiendo el escritor en un lenguaje que todos sabrán descifrar el lector lo sabe y quedamos en eso es este precisamente los meses el año clave y determinante es un año determinante no solamente determinante aquí mira determinante porque se acabó el vacío y tenemos la confrontación a la que ya hicimos referencia es determinante porque se está produciendo con la salida de Inglaterra el primer desprendimiento es determinante porque de Salinas de Gortari que hizo un gobierno liberal hace 30 años en México hemos pasado a un miembro del foro de Sao Paulo es determinante porque en Brasil ha ocurrido exactamente lo revés y está en el poder ahora un hombre de derecha el mundo está cambiando y este es un año que claro no todos los países siguen exactamente el mismo ritmo pero el ritmo que se impone a nivel mundial atiende a estar en sintonía con el tiempo venezolano por lo cual yo creo que es muy probable que en los tres meses finales del año algo suceda no por Venezuela mismo solamente sino en defensa de ese ámbito en el cual se desempeñan los países de América lo hablamos fuera de cámara Colombia y Venezuela van a correr la misma suerte exactamente ahora y también llega un momento en que hay confrontaciones de ideologías de maneras de pensar y yo creo que la situación de Venezuela la aparente ideología o naturaleza de quienes gobiernan en Venezuela están en un momento de confrontación con otras maneras de pensar yo creo que la única ideología que une a uno y a otro en este momento es el dinero ¿es? el dinero el dinero bueno porque la ideología quedó a un lado y hoy en día es simplemente una banda de galparos que quiere mantener sus beneficios y los hay de lado y lado así es muchas gracias doctor por haber me permite un segundito nada más el día 3 en la librería Books and Books vamos a presentar formalmente en Coral Gables este libro creo que Carlos Alberto Montaner me va a acompañar también a Drúbal Aguiar me ofreció estar allí y yo quisiera pedirte que tú y muchos de los que nos están oyendo nos acompañen ese día a las 7 y media de la noche en Books and Books recordemos la fecha el día 3 de octubre el día 3 de octubre señores buenas noches gracias por habernos acompañado lo dejo con mi compañera que está tomando agua de rosa que tome nota para ir a Beirut cualquier día de la semana puede ir con toda la familia después tú llamas el viernes mira vamos a ir no no puedo no anota el número y hace la reservación de una vez no yo no pagas tú y tu marido nos vamos a ir a Beirut a comer la auténtica comida alevanesa imagínese mire ese kibe crudo el kibe horneado el plato de Lux que es el mejor tienen las mejores cremas los ingredientes más frescos la mejor atención la terraza ¿cómo se llaman los tabules? los tabaquitos de la caparra es que todo es tan rico ciudadano y su bebida favorita la limonada con agua de rosas no se la pueden perder que no te lo cree nadie que yo tomo agua de rosas a las 9 de la noche hay danza árabe al ciudadano le encanta también él va los fines de semana y se pone a bailar no esto es una maravilla eso es como sentirse en familia ya nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a Beirut en Doral chao buenas noches gracias este programa fue presentado por Casa España donde la cocina es un arte Beirut Ad Doral la auténtica comida libanesa Midtown Carnes y más visítanos en la 10400 Northwest 33th Street local 120 en Doral la auténtica comida la auténtica comida y más la auténtica comida y más la auténtica comida Gracias por ver el video.